¿Dónde andas? Es que me sentí caballito. Si serás caballo. Bomba. Ya llegamos, ya estamos aquí nuevamente con ustedes, amiguitos que están en casita, y amiguitos que están aquí en el estudio, que hoy tenemos muchos amiguitos aquí en el estudio. Y los amiguitos que están en la placita. ¿En cuál placita? En cualquiera. Pero ahí no tienen televisión. Sí. No. Sí, tienen una televisión ahí en la esquina, ahí donde está un poste. Ahí no nos están viendo porque no tienen televisión. ¿Una chiquitita? No. ¿Qué? Bueno, ya estamos aquí nuevamente con ustedes en este sábado bonito, sábado así, que está medio fresquecito, medio fresquecito, pero que está bien bonito el sabadito, así como para, para divertirnos mucho. ¿Traen ganas de divertirse? Sí. ¿Ya estamos aquí? Sí. Ya estamos aquí en un programa más de... El tiempo. Ay, vienen así como que no han comido. Es que tienen frillito todavía, parecen pollitos. No han comido. A ver, en un programa más de... El tiempo. Y ella se les cayó en las gargantas, mira. Pero yo no oigo nada. ¿Mande? Yo no oigo nada. ¿Tú no oyes nada? Ah, pues entonces otra vez. Un programa más de... ¡Peligón! No, mis chulos, aquí no vienen a gritar, mis chulos. Mira. Ahí sí vienen todos ahí de gritones, mía, mía. Ahí sí. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes y vamos a decirles que hoy celebramos a Domingo y Filogonio. Hoy celebramos a Domingo y Filogonio. ¡Bravo! A todos los que se llaman Domingo y a todos los que se llaman Filogonio, muchas, pero muchas felicidades. Un saludo para los Filogonios. Ah, Feligoños. Mira, pero son Filogonios. No, pero, o sea, como artistas, se llaman Feligoños. Yo les digo Filogonios. ¿Filogonios? Sí. Es que nadie viene saca de espunta. Bueno, y para todos los domingos, que aunque hoy es sábado, están celebrando sus santos los domingos. Claro. Es el primer día que un domingo cae en sábado. Bueno, vamos a darles un aplauso y un fuerte para celebrar a todos los domingos. Hoy es el santo de todos los domingos. Sí, mira. ¡Oh! Deja, ya se está nerviosa. Ah, y tenemos aquí... Un saludo para Domingo Sánchez, que hoy está celebrando su santo Domingo Sánchez. Ay, sí. Un saludo para Domingo Ocho. Ah, Domingo Ocho también, que mañana pasa, pero hoy celebra su santo. Claro, ¿verdad? Ah, y también un aplauso y un saludo para personas que vienen desde España. ¿Desde dónde? Ahí están. ¿Quién viene de España? Pues mira, el señor, parece artista español. Ay, sí, mi amiga. Sí, parece. Es que hoy tenemos, hoy tenemos, hoy tenemos la visita de muchos amiguitos que vienen de allá, del municipio de San Pedro Garza. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Gracias.